¿Qué pasa si Leónel Fernández llega a segundo? Julio Jacín ha dicho ya en reiteradas ocasiones que si Leónel Fernández llega a segundo, el PLD completo votará por la fuerza del pueblo. Y dice algo en lo que no pocos, digamos, están al unísono. Y es el hecho de que la supuesta diferencia que existe entre la FUPU y el PLD se da solamente arriba entre sus principales líderes, entiéndase Leónel Fernández y Danilo Medina. Pero hay que decir que esa división ni siquiera se debe a Leónel. Esa división es unilateral de un Danilo Medina que aún no ha logrado sanar la herida del año 2007, a pesar de que fue presidente en dos periodos consecutivos con la ayuda del mismo Leónel Fernández, algo que reveló en su momento el propio Danilo. En su primer discurso de toma de posesión agradeció a Leónel Fernández, de quien dijo literalmente que se entregó más que nadie a esa campaña. Que por cierto, yo he sido el único en revelar que aquella frase que dijo Hipólito Mejía, que si él ganaba iba a meter preso a Leónel Fernández y a Félix Bautista, fue la jugada magistral por excelencia de Danilo Medina. Porque él llevó a Hipólito Mejía a expresarse en esos términos y fue el mismo Danilo Medina quien se encargó de propagar eso. Pero ese no es el tema. Estamos en el presente. Julio Jacín dice, esas diferencias están solo arriba. Y yo agrego, porque ayer cuidó a su amigo Danilo, que esa diferencia es, digamos, de Danilo hacia Leónel. Leónel es un tipo pragmático. Leónel negocia. Ahora bien, abajo, las bases no tienen diferencia y eso está planteado de manera acertada por Julio Jacín. Ahora bien, podemos llegar tomando como punto de partida lo planteado por Julio a un punto igual o quizás un poco más interesante, pero a partir de lo que él plantea. Señores, Danilo Medina, en contra de su voluntad, está obligado a apoyar a Abel Martínez y garantizar que este último sea el candidato que quede en segundo lugar. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque si Abel Martínez queda en segundo lugar, pues evidentemente se aniquila la posibilidad de que quien decida sea un Leónel que quede en segunda posición. Lo cual, evidentemente, le da poder a Leónel porque es el candidato que va a competir con Luis Abinader. Pero si es Abel Martínez el que queda en segundo lugar, entonces los roles se invierten porque Danilo Medina tendría más influencia sobre Abel Martínez que sobre Leónel. A pesar del juego psicológico que llevan ambos, me refiero a Danilo Medina y Abel Martínez, a pesar de eso, Danilo como mal menor escogería tener que hablar con Abel Martínez. Pero ese sacrificio no sería en vano porque él estaría hablando con el Candy y negociando con el candidato que quedó en segundo lugar que no es Leónel Fernández y que al estar en una posición más favorable que Leónel puede ir a una mesa de negociación con Leónel Fernández en una situación de ventaja. Todo esto se desprende de lo planteado inicialmente por el doctor Julio Jacín y eso explica entonces por qué Danilo Medina tiene que salir a hacerle campaña a Abel. Lo hace en contra de su voluntad. A sabiendas de que si deja que la contienda se dé entre Abel y Leónel, existe la posibilidad de que Leónel sorprenda. A pesar de que Leónel no tiene la estructura con la que ya cuenta el PLD. Hay que decir el PLD de Danilo Medina. Porque en ese sentido, Danilo que conoce perfectamente cuál es la clave ganadora el día de unas elecciones, sabe la importancia de la estructura. Ahora bien, dicho esto, hay una lección que no me queda claro si Danilo Medina la aprendió y que si él se rehúsa a aprenderla, le puede jugar una muy mala pasada el día de las elecciones a él y a Abel Martínez. Señores, las elecciones que perdió Gonzalo Castillo le demostraron no solo a Danilo Medina, sino a la clase política dominicana que contar con una estructura que sea eficiente no es garantía de ganar unas elecciones. Quedó, digamos, a la vista de todos que hay un factor, digamos, más importante que contar con una estructura y logística eficiente para el día de unas elecciones. ¿Y cuál es? La motivación. Oigan esto. La motivación. El mismo Danilo Medina, en los audios que se filtraron, en donde él le echaba la culpa a los compañeros del partido que no hicieron el trabajo, reconoce que falló la motivación. Los compañeros no se sintieron motivados a hacer el trabajo de llevar la gente a las urnas utilizando la estructura porque, entre otras cosas, no se sentían identificados con el candidato Gonzalo Castillo, pero había otros en los cuales caló el tema del discurso de la corrupción, pero también había un descontento en muchos que sentían que era injusto que se les mantuviera ocho años fuera de las mieles del poder. Y cuando digo fuera de las mieles del poder, señores, no me estoy refiriendo a que no le dieran su nombramiento. No. Me estoy refiriendo a que no le dieran el nombramiento en la dimensión que él esperaba. Muchos compañeros del PLD, y sé que habrá decenas que me están escuchando ahora mismo, se van a sentir identificados con esto. Yo estaba en el Estado, yo estaba, un ejemplo, cobrando en el Estado, pero yo sentí que a mí se me nombró ahí para salir de mí. Nunca se me dio un nombramiento acorde con mis expectativas, acorde con mi trabajo. Un PLDista que estuviese cobrando en el Estado bajo esa condición era una persona que se sentía exiliado del poder aún estando en el poder. Exiliado del poder aún estando conectado con el gobierno. Porque no se le dio lo que él entendía que, por ejemplo, una persona ganando 40 mil pesos va a decir ¿qué hago yo con 40 mil pesos? Yo no trabajé para eso. Yo trabajé para tener un nombramiento en un cargo donde yo ganara 100 mil pesos y tuviera un carro. Estoy hablando groseramente, como yo sé que muchos PLDistas se han manifestado. Entonces, esos mismos PLDistas fue a los que el danilismo le tocó la puerta en el año 2020 para que fueran a hacer el trabajo de llevar a los compañeros de más abajo a votar entre motivación y garantía. Y saben ustedes, se dio una venganza. Esto no se ha dicho, esto es lo que voy a decir ahora. Porque el danilismo dio dinero. Dio dinero para contratar guaguas, dio dinero para el viático, dio dinero para, ustedes saben qué, voy a decirlo, la compra de votos para los picapollos, etc. Y eran 2.000 que se estaban dando, no 500 pesos, eran 2.000. Pero adivinen qué pasó. Y esta es una primicia. Muchos dirigentes del PLD que estaban dolidos, que estaban resentidos, que se sintieron utilizados, ninguneados ocho años y que de repente se les pide que hagan el trabajo para garantizar el triunfo de Gonzalo. ¿Saben qué hicieron, señores? Se clavaron ese dinero. ¿Vieron ese dinero que llegó a sus manos como el pago? El pago de los sueldos que nunca recibieron porque fueron contratados en el Estado por un monto mucho menor de lo que esperaban. O, en otros pocos casos, que nunca recibieron un peso vía un nombramiento. Eso pasó. Y Danilo, obviamente, el danilismo no va a decir eso, porque eso que acabo de revelar, señores, es desmoralizante para Danilo Medina. Decenas de peledeístas, oigan lo que estoy diciendo, esto es grave, decenas de peledeístas, señores, que fueron llamados para hacer el trabajo. Presidentes del comité de base. Aquí está, compañero, mire, estos tres millones, cinco millones, usted sabe, para que usted movilice la gente de aquí, etcétera, se clavaron el dinero y no llevaron a nadie. Yo no estoy diciendo con esto que el PLD perdió por eso. Yo estoy diciendo algo que pasó y que el PLD ha ocultado hasta ahora. Diríamos que se robaron entre ellos, así de simple. Entonces, ver a Abel Martínez siendo aupado por Danilo Medina, sabiendo todos nosotros el compromiso emocional que tiene Danilo con el poder, es algo desconcertante. Pero deja de serlo cuando usted comprende que Danilo Medina simplemente está escogiendo el mal menor. Apoyar a Abel Martínez, garantizar que quede en segundo lugar. Así pues, cuando se dé si se da una negociación con la fuerza del pueblo, sea el PLD el que quede en una situación más favorable. Y como yo puedo sentarme a negociar con Abel Martínez y hasta cierto punto influir en él, entiendo que indirectamente yo podré ser un muro de contención para León el Fernández. Esa es la jugada que a grandes rasgos se deja ver en todo esto. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora, usted le va a dar click, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, con otras escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.